aquí le presentamos este cóctel de camarón hecho por nosotros mismo aquí en la finca del tío como pueden ver estaba congelado lo metimos en agua caliente para que se ponga apto para comer aquí estábamos echándole leña al fogón para que esté fuerte y descongele los camarones estaban bastante congelados aproximadamente 15 minutos en el fogón aquí el tío estaba sacando la leña para el fogón luego picamos la cebolla preparamos el fogón con fuego fuerte posteriormente sacamos los camarones que ya están listo luego se mezcla con cebolla y salsa de tomate y mayonesa y eso quedó listo este fue el resultado de este delicioso cóctel dale like y comparte y ¡Gracias!